Todos somos partes de este plan debido a que ya somos conscientes y tenemos la información. Es obligación de los seres conscientes del plan el esforzarse por crear esta condición. El alma con su desarrollo a través de su experiencia encarnada y el servicio que le prestan las jerarquías en estos tiempos, todas las herramientas que se le conceden para su evolución, esto es realizado para que el hombre realmente pueda trascender y logre unirse a su mónada. Así el alma tendrá la posibilidad junto a su mónada de unirse a otras seis mónadas alcanzando de este modo un paso hacia el logro del proceso de avatar. Esto es algo que no se logra en el transcurso de una sola encarnación, teniendo en cuenta la lentitud del hombre para acatar las leyes divinas, pero existe en este momento especial evolutivo del planeta la posibilidad de que algunas conciencias, algunas almas, puedan fundirse con su mónada a través de su vida. De su proceso de entrega en el camino de ascensión, reuniendo a las otras seis y puede dar un paso más allá, un paso que no ha alcanzado el hombre hasta el momento. Este momento particular que atraviesa el planeta nos da grandes posibilidades a todos como humanidad de dar un paso que en otro momento hubiera sido muy diferente y mucho más lento. Para aprovechar esta oportunidad la humanidad debe animarse a vivir estos procesos conscientemente. Cualquier ser de esta humanidad o cualquier grupo que logre alcanzar este proceso debe tener bien claro de que lo está haciendo en nombre de todos, porque todos damos el salto evolutivo. La humanidad como humanidad da este salto evolutivo, no solo ese grupo de mónadas, esto es lo más importante de todo, y que el grupo o ser que logre este proceso no lo hace con un objetivo individual, sino que lleva esto adelante para ser la puerta para el conjunto humano. Por eso es muy importante que todos colaboren, porque en el caso de no vivir directamente estos procesos, es muy importante al menos apoyarlo, ya que todos formamos parte de esta tarea. Debe ser desprogramada la cristalización del individuo humano, ya que, el que algunos no sean protagonistas, no quiere decir en ningún sentido que estén fuera. Esto no es así. Cada vez que apoyamos internamente o colaboramos con alguno de estos procesos, estamos formando parte de él. Esto es lo que la conciencia de la humanidad debe empezar a activar, a despertar y abrirse para comenzar a vivir estos nuevos patrones. Para ser la puerta del logro de la nueva raza, para la cual todos estamos trabajando. Sin importar las razas, todo aquel que tenga la oportunidad de vivir su entrega, de vivenciar el vacío de sí mismo y su oferta al plan, nada importa el que sea alto, bajo, negro, blanco, amarillo, si es rico, si es pobre, si es sano o enfermo, estas son coordenadas mentales concretas de la humanidad. No tiene nada que ver con la realidad. Es muy importante que esto esté presente en el conocimiento de todos. Blavatsky transmite que es importante formar grupos de contacto. Las jerarquías tienen metas a alcanzar para nosotros. Nos proponen metas para que la humanidad colabore con el proceso planetario y universal, porque aunque el ser humano no lo comprenda en su amplitud, hay muchas experiencias humanas que las jerarquías llevan a otras estrellas como ejemplo, como instrucción. Uno podría preguntarse, ¿qué ejemplo podría dar la humanidad como instrucción para otras estrellas? El ser humano tiene una característica casi única en este universo y es que somos impredecibles, realmente somos impredecibles. El hombre puede tener los pensamientos y sentimientos más ruines y a la vez los más amorosos y los más colaboradores. En esas polaridades, en esos extremos, se mueve toda la conciencia humana y todo el aprendizaje humano. Y hay algunas manifestaciones de la humanidad que las jerarquías llevan a otras escuelas como ejemplo o instrucción. No está mal que pretendan formar grupos de contacto. Lo peligroso es lo que los individuos hagan con esto, o en que quieren convertir un grupo de contacto. Un grupo de contacto primero debe ser un grupo de servicio, que no espere nada para sí mismo, que no tiene nada que ganar ni que perder, que no aspira a nada, que trabaja en el vacío de sí y que trabaja en la entrega, que intenta desprogramarse, desapegarse de la vida común, porque el juego de energías, el estrés que conlleva la vida común, impide que exista claridad y discernimiento en el proceso de contacto. Por lo tanto, para poder garantizar mínimamente la transmisión de la información, los canales que se ofertan a trabajar como grupo de contacto deberían salir del ámbito de la vida común, de las energías planetarias, porque esto no permite que un canal pueda tener su contacto monádico o un contacto certero con los hermanos mayores, ya que a nivel planetario son muchas las energías en oposición. ¡Gracias! ¡Gracias!